No son los pasos, chicos. Lo que importa es lo que lleváis dentro. Solo entonces podréis alzar el vuelo. El director Robert Allman y el aclamado Geoffrey Ballet nos ofrecen una visión íntima de la vida de una compañía. Y de la vida de una bailarina. Yo siempre he creído en ti. Nef Campbell. James Franco. Y Malcolm McDowell. Atravesad la pared. Quiero que la atraveséis. La disciplina. No penséis en movimiento. Convertíos en el movimiento. El sacrificio. Y tus traidores. La belleza. La pasión de la danza. Todo eso está implícito en la coreografía. De Company. Una película de Robert Allman.